Hemos elegido el lugar turístico por excelencia, San Carlos de Bariloche, como todos los años para la final provincial de los Juegos de Río Negro. Van a llegar, ya están llegando a partir de las 7 de la mañana, ya estaba el primer grupo de la línea sur aquí en San Carlos de Bariloche. Estamos concentrando en el gimnasio número 3 para verificación de documento, entrega de la indumentaria deportiva y luego de ahí salen en micros más chicos a los distintos hoteles donde está previsto el alojamiento de los chicos. El sistema inaugural, por tener tanta cantidad y superar los recintos deportivos de San Carlos de Bariloche, es aquí en el Centro Cívico. 16 horas es la concentración de los 3.000 deportistas que van a participar en sub-18, sub-16 y sub-14 de las finales de los Juegos que este año está reservada para el fútbol, para el volei, para el handball, para el básquetbol, el ajedrez y después tenemos para los más chiquitos, los sub-12, lo que es la final provincial de los escolares. Esta actividad es organizada en conjunto por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Y por la tarde la concentración va a ser en Bestman y Mitre, donde los 3.000 chicos van a desfilar hasta el Centro Cívico y en el Centro Cívico cuando se ubiquen va a estar el acto protocolar, nos va a acompañar el señor gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretinec, el vicegobernador Carlos Peralta, el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Ángel Rovira Bosch, y va a estar Aldo Espesol como Secretario de Educación acompañando a este evento. Y bueno, las actividades están a cargo de la Dirección de Deporte Comunitario, de la Secretaría de Deporte, donde está el licenciado Gustavo Carnevale y lo que es el director de Deporte Federado, que es Javier Correa, con un apoyo total de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. La Secretaría de Deporte y la Municipalidad de Bariloche adhieren a este evento, nos acompañan con su personal y con todos los recintos deportivos. Y por educación en la organización está Gabriel Belloso como director de Educación Física. Todo esto va a haber un desarrollo deportivo importante, pero te quiero contar también, porque todos están sorprendidos por el palco aquí en el sector del Centro Cívico, no se va a mover el palco porque va a haber actividad cultural. También los Juegos de Río Negro no solo son deportivos, sino que son culturales. Más de 400 chicos de toda la provincia están llegando hoy por la mañana para hacer la inauguración todos juntos. Y después tenemos bandas, tema cultural, mañana a partir de las 3 a las 20 horas, todos los días aquí en el Centro Cívico.